Esto viene a colaborar con la política de gobierno que lleva nuestro gobernador Osvaldo Jaldo en materia de seguridad, inaugurando la penitenciaría de Delfín Gallo, una penitenciaría moderna, con espacio seguro, con espacio que no tan solo van a confortar al personal que atiende los internos, sino también a los mismos internos en la penitenciaría. ¿Cuánto fue la inversión en obras que se realizó? Bueno, la inversión fue aproximadamente 2.200 millones, eso es precio actualizado a noviembre de este año, con todas las redeterminaciones y con todos los cuadros de modificaciones que llevó la obra. ¿Qué se sabe de Benjamín Paz? Bueno, Benjamín Paz estamos ultimando detalles, creemos que a mediados de este mes de diciembre también se va a inaugurar la primera etapa con una capacidad entre 500 y 700 internos. ¿Y acá tenemos una capacidad para 180 mujeres? Así es, tenemos 11 lugares de arresto que suman una capacidad entre 180 y 200 internados. Muy bien, ahí estaba lo que es esta nueva cárcel de Delfín Gallo y en el detalle del Ministro de Obras Públicas acerca de las condiciones amplia, moderna, para 180 reclusas o 200 aproximadamente. El tema es que no se sobrecargue. Ah, sí. Por eso quiere decir que hay más delitos. Bueno. Bueno, se ha presentado en otro nombre de cosas un plan de seguridad. El plan 90-10 que se lo lanzó en Capital Federal donde estuvo presente el Ministro de Seguridad, Eugenio Gamboa, que lo que busca esto es reducir los homicidios. Bueno, participan o están dentro de este plan, además de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y los ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, del lanzamiento del plan 90-10. ¿Qué es el plan 90-10? Es el que ha diseñado el Ministerio de Seguridad de la Nación para que entre todas estas provincias y las fuerzas federales combatamos dentro de nuestros territorios los homicidios. Es decir, enfoquemos la atención para la prevención de los homicidios en cada uno de nuestros territorios, poniendo algunos puntos claves y coordinados entre nosotros, como ser mano dura contra la delincuencia, recuperación del territorio y también un trabajo de inteligencia criminal, el cual tiene que ser compartido entre todas nuestras provincias y un control en aquellos lugares donde se encuentren algunas bandas organizadas para poder controlarlas y evitar la pelea entre estas mismas bandas o la violencia de estas bandas se expanda en las personas de bien, en las personas trabajadoras que recorren cada provincia día a día. Primero, agradecerles la participación en este anuncio conjunto, anuncio que refleja un trabajo que se viene haciendo desde hace varios meses. El anuncio de hoy es significativo, pero mucho más significativo es la colaboración y el esfuerzo que se viene realizando ya desde el mes de agosto, donde venimos coordinando con la provincia de Tucumán, con la policía de la provincia de Tucumán, con el Ministerio de Seguridad, con el señor ministro y todo su equipo, en una mesa de trabajo conjunta, donde ponemos sobre esa mesa evidencia para la toma de decisiones y por eso para nosotros es muy importante, como Ministerio de Seguridad de la Nación, como fuerzas federales, llegar a complementar, porque son las provincias, son las jurisdicciones las que mejor conocen la realidad de su territorio. Gracias.